Todos los días, tanto en la Argentina, en Buenos Aires, como en el Partido del Pilar, la situación es muy difícil, sobre todo en la economía y en lo que respecta a la inseguridad. Hoy los vecinos no pueden salir tranquilos a las calles, la economía la verdad que está más devastada, un dólar que ya pasó a los 430 pesos, una inflación que no para de subir, y la gente que no alcanza el salario a fin de mes. Así que la verdad estamos viviendo una situación muy particular, muy difícil, y bueno, hoy Alberto anunció que se termina su mandato y se va a la casa, así que le deseo lo mejor, ojalá pueda mejorar la situación económica muy grave que él está dejando, pero que termine el mandato. Eso es lo que hacemos sin capié y que por favor nunca más se vuelva a postular. ¿Crees que fue importante esto? Porque tanto se supo esta semana, hubo muchos rumores en lo económico, y por ahí esto va a calmar un poco las aguas. Depende, la verdad que no están haciendo las cosas bien, la verdad que imprimieron muchos billetes, tomaron mucha deuda. La verdad que una situación que no pudieron controlar, asumió Maza, tampoco lo pudo controlar, y yo creo que lo mejor que va a pasar, y encima ponen excusas que está el tema del campo, el tema de la guerra, el tema de la pandemia, y yo creo que la mejor excusa que pueden poner hoy es justamente echarle la culpa al liberalismo, que no gobernó todavía, así que no tiene sentido, y justamente el liberalismo es el único que nos va a sacar adelante esta situación. Tema dólar, ¿vos creés que la gente presta atención en eso o en definitiva después lo vemos con los precios? No, por supuesto, si el dólar se dispara, la inflación se dispara, los precios se disparan, a la gente no alcanza el salario, lo único que no disparan son los salarios, así que que no van nunca acorde a lo que es. Después empieza el tema de los precios cuidados, que es una idea pésima, no hay nada mejor que la gente, el comerciante pueda competir libremente por lo que son los precios, sino que el gobierno tenga que regular los precios. Un desastre en todo sentido de lo que es el kirchnerismo, pero bueno, también hacemos hincapié, ellos también recibieron un país endeudado, un país fundido, así que por eso hacemos hincapié que el liberalismo no estamos ni con los de antes ni con los de ahora. Hablá del liberalismo, hace unos días hubo una reunión de supuestamente liberales que van a apoyar a mi ley, ¿qué opinás de eso? ¿No estuviste ahí? No, no, por supuesto, primero que les deseo lo mejor, que cada uno, yo soy liberal, así que no hay nada más libre que dejar a la gente que haga lo que quiera, no soy nadie para decir si está bien o mal, les deseo lo mejor y justamente que cada uno gana su camino en cualquier partido político, esto según estamos en democracia, así que los felicito y que sigan por adelante. ¿Tuviste algún contacto con alguno de ellos? Con Marchesan, la otra concejal que por ahí en algún momento compartió bloque con vos, ¿alguno te invitó a esa reunión? Siempre tengo invitaciones y demás, pero la verdad que nosotros seguimos representando el liberalismo Pilar, somos los que mejor representamos, los que más caudales de votos sacamos y la verdad que la gente nos apoya mucho y sabe que estamos haciendo un buen trabajo en el partido de Pilar. Bueno, hablando de trabajo, Daniela, hablando de territorio, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo lo reciben los vecinos? La verdad que bien, muy bien, a Tito es muy querido en el partido de Pilar, vive trabajando día y noche, vivimos en la calle y la verdad que el territorio lo acepta bien desde un primer momento. Bueno, ¿cómo ve el tema del político? Esta situación de crisis a veces se la agarran hasta con el que venga, ¿no? ¿Cómo ve la gente eso? ¿Cómo lo palpitan ustedes? No, nosotros bien, Juan Martín no fue parte de la gestión anterior, no es parte de esta gestión, así que nada, no tiene nada para decirles. En cuanto a fiscales, ¿se siguen trabajando con esto, sumando gente, sumando jóvenes? Sí, sí, estamos muy fuertes con el tema de los fiscales, ya desde principio de año que arrancamos con este proyecto, la verdad que los chicos de la juventud liberal están reclutando fiscales por todos lados, los chicos están muy contentos con ese trabajo y sí, vamos a tener buena fiscalización como la tuvimos en la anterior. Muy bien, Juan Martín, los chicos se están sumando, ¿crees que desde ahí también el empuje de los chicos es importante en el liberalismo? El empuje de los chicos es impresionante y déjame agradecerles personalmente en nombre de todo el equipo acá del liberalismo de Pilar porque es un apoyo que nunca lo vi en mi vida. El otro día estaba con mi familia en la cancha en Real Pilar y chicos de 14 años, 12 años nos pedían seguir con el liberalismo, por supuesto, ¿por qué no? Si son las mejores ideas, las ideas del sentido común, así que la verdad que hoy, si la gente sub 40 solo votase en el partido de Pilar, hoy yo ya estaría ganando la intendencia de Pilar. Así que la verdad que muy contento, les agradezco y les pido no solo a los jóvenes sub 40 que nos den el apoyo en las urnas, sino también les pido a la gente más grande que tome conciencia que los que de antes fracasaron y los de ahora destruyeron el país, la provincia y Pilar. Así que por favor les pido que tengan racionalidad con el voto y que apoyen al liberalismo, que somos las ideas del sentido común y lo demostramos acá trabajando en el Consejo Liberante todos los días.